La verdad que el día de ayer ha sido un día muy importante, si bien veníamos en trabajo permanente y lo iniciamos a este proceso hace un tiempo atrás, en donde se ha hecho todo el proyecto ejecutivo por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente de Nación y por supuesto el gobernador Zamora, impulsando que sea una de las obras fundamentales, porque habla de saneamiento y en este sentido, como usted muy bien lo decía, ha sido siempre uno de los ejes fundamentales que he planteado como una ciudad que necesita estar saneada y en esto poder generar un crédito BID en donde nosotros ponemos el terreno que disponemos de más de 100 hectáreas en Pampamuyo, en donde por supuesto está previsto todo un sistema de reducción primaria en banda para poder trasladar lo que no tiene posibilidades de reutilización y esto también tiene que ver con un concepto de economía circular, es decir, se va a trabajar con un proyecto que es muy ambicioso durante dos años, se va a acompañar no solamente la ejecución, sino también la operación, porque en esto hay que pensar que hay que hacer todo un proceso de selección, de gestión y también de comercialización que va añadido a este gran proyecto que lo anunció ayer con la presencia del Ministro de Economía, el Vice Ministro de Ambiente, el licenciado Federo Vizky, en donde por supuesto para nosotros ha sido el colorario de un gran trabajo y una gran gestión, con un crédito BID que nos va a permitir tener algo de mucha calidad y excelencia y en ese sentido a posterior ya trabajar con la definición y van a empezar a ver si ahora la separación de residuos en los domicilios, que es lo que tenemos previsto como etapa complementaria del enorme trabajo que se viene haciendo con las entidades, con las ONG. Entendemos que el trabajo no se puede hacer si uno no tiene compenetrada la sociedad en lo que es la reutilización y en eso hemos trabajado muchísimo para que esto sea el broche final de un proceso que hemos realizado. ¿Está previsto que se pueda licitar en el corto plazo la obra? ¿Se habla más o menos de algunos tiempos? Está previsto que en el mes de noviembre va a estar la licitación, es una licitación pública nacional, va a estar publicada en todos los medios y eso por supuesto a posteriori, la adjudicación y todo está previsto que se inicie el año que viene la obra. Gracias. 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 Gracias.